¿Por qué menciono los 41 diputados? El Congreso está tomado por compañeros de Colalpa, no sé si Pérez. El miércoles yo estuve con ellos y llegó el diputado Julián Peña, que es de Morena. No, vamos a impulsar una iniciativa de ley y así. Oye, cabrón diputado, ¿no has hecho nada? No, compañero, yo soy de izquierda, pues por eso te exijo más. Pues si es que si no te dan permiso, quítales el micrófono, tírate, no los dejes. No es posible. Y ahorita ya quieres hacer como que no, no es posible eso. No, es que la represalia, pues si tienes cuero, yo no tengo cuero, los compañeros tampoco. Y están aquí firmes. Y que debe hablarle a él, pues no le hable porque no pude el lunes y le gusta presión y presión y presión. O cumple con el pueblo o se va, no hay más. Van 11 controversias constitucionales. Antonio Gali empieza a sentir la presión de que aparte va a desgobergar unos dos años. Ya siente la presión, ya no sabe. Y como siente la presión de todos los presidentes municipales, el lunes empieza a sacar caricatura que el agua no se privatiza. Entonces, Javier Lozano le dice a José Juan Espinoza que si sigue lo va a encarcelar. Fuimos al CIS la semana pasada, bueno esta semana, el martes, con compañeros despedidos, hablar con Javier Lozano que lo reinstale y lo dejó ahí parados. Esa es la sensibilidad del gobierno del Estado. ¿Qué pasa aquí en Zaragoza? Centrándonos. Aquí en Zaragoza, me decían ahorita unos compañeros, que el presidente que es friista, ya sabemos cómo son los friistas y los panistas, los carradistas, ahí van también. Y ya empezó a regalar porquería inédita. Decían ahorita que si no hay represión que les vaya a quitar los programas de apoyo, puede existir. Sí puede existir que les quiten los 500, 600 pesos, las licuadoras, que ahora les quite las dáribas que da el presidente municipal en forma de represión. Puede que eso exista, que también nosotros nos arriesgamos. A nosotros nada nos garantiza regresar a nuestro destino bien, sano, salvo, porque nos pueden inventar delitos por defender este derecho humano. Pero si nosotros no lo hacemos, nos van a seguir acabando con nuestros derechos. Aquí en Zaragoza ya se privatizó el servicio de agua potable, drenaje, saneamiento, alcantarillado. ¿Qué significa la privatización? La privatización no es el simple hecho de que ahora a la compañera le cobran 500 mensuales. No. Que le entregan a una empresa particular los mantos acuíferos, el mar, lagos, lagunas, los ríos. Todo, absolutamente todo. Uno decía, bueno, ¿qué ganan con la privatización? Bueno, a Moreno vaya y le dieron su lana y ya anda, ahorita anda ahí tramando cómo llegar a la presidencia de la república. ¿Sí? Pero detrás de la privatización está el Fondo Monetario Internacional, que es el que manda a todo el mundo. Las empresas transnacionales. ¿Qué es esto? Siempre escuchamos que la transnacional, que el frapping, que las minasasas. ¿Qué es? Ahorita yo les quería presumir mi agua y mi agua es de Coca-Cola. Coca-Cola es el grupo FEMSA que se está acaparando con el agua que nos pertenece a nosotros. Se la quitan a ustedes para embotellarla y vendérnosla. Ah, pero ustedes tienen que pagar. Tengan o no tengan agua, la tienen que pagar. Esa es de Nestlé también. Nestlé quiere el agua. La Volkswagen utiliza muchos litros de agua para hacer un carro, un coche. Y ellos nos están vulnerando este derecho humano al agua. Y ya termino. ¿Cómo podemos tirar la privatización? Hay otra anécdota también que ahorita veníamos platicando. En Mexicali la gente estaba dormida. Estaba adormecida. Porque a la gente se les preguntaba ahí y ya se pensía de Estados Unidos. Pero un caso muy curioso. Llega Donald Trump y se sintieron mexicanos otra vez. Los refugiaron. Ahí Kiko Vega, que es un gobernador ladrón, nampón. De los peores, así como Moreno Valle, como Duarte el de Veracruz. Como Mancera de la Ciudad de México y Velasco, el de Chiapas y como todos. No hay un solo gobernador que represente al pueblo. Ahí querían privatizar el servicio de agua potable. Lo mismo que el pueblo. Lo mismo. Y aprueba el Congreso. Y un ciudadano que ha sido un luchador social, no recuerdo el nombre. Empieza a decirle a la población, está pasando gastación. Está abajo, ¿cómo crees? Está abajo. Y ayúdenme, ayúdenme. Y el pueblo se organiza y se reúne ahí en una plaza pública. ¿Saben qué es que va a pasar esto y eso? Bueno, ¿y qué hacemos? Pues hay que salir a protestar. Y protestan ahora en enero y salió, pero bastante gente. Creo que fue el 7, el 8 de enero, por la marcha esa de gasolina. Pero mucha gente salió. Y el Kiko venga y dice, ay, cabrón, ya despertaron. Pues eso no me conviene. Y dicen, ahora vamos otra vez. Y presentan un documento ahí a la Cámara del Diputado, como que protestaron aquí. A ver, diputado, se debe de echar abajo la privatización. Pues no hacen caso. Y dice un compañero de ahí, yo tengo una idea. Me imagino que la idea de coronar o la copiaron de Mexicali. Yo tengo una idea. Vamos a llegar al Congreso cuando estén sesionando y encaramos a los diputados. Órale. Pero todos, órale. Y llegan, no, pues ya había seguridad. Que los diputados temen mucho por el pueblo. No sé por qué. Y llegan. Y los encierran. Burlan la seguridad y los encierran. Ni un cabrón diputado va a salir ni muestra hasta que no desacrueben esta ley. Bueno. Y llega un compañero de ahí, sombrerudo, ahí sigue sus botas. Y le dice ahí por una prendiguita de la puerta. Diputado. Dígame. Diputado. Dígame. ¿Va a desaprobar la privatización del agua? Pues sí, pero es que tenemos que dialogar. No, mi madre. Aquí no van a salir hasta que no la desaprueben. Oiga. ¿Alguien trae periódico? Sí. Órale. Y le meten en la rendija del Congreso. Ahora sí, compañeros. Échense para atrás. Échense para atrás. Le echan gasolina y le prenden fuego. Y le digo, tú vas a estar incaliente, ya paguen. Vas a desprivatizar, así te lo juro. Y se cayó la privatización. No que no, cabrones. Se cayó la privatización. Y sale el Kiko Vega y dice, es que nosotros siempre del lado del pueblo. Y esta privatización no convenía. Y le dice esa activita, vas a ver cabrón, a la próxima te quemo a ti las patas. Y se cayó. Y ahí sigue Mexicali y demuestra que sí puede. Y uno dice, es que el sur, el sureste, siempre está en pie de lucha. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán. Y no se ha podido ir Mexicali con una sola ocasión. Mexicali comete un grave error apenas. Le quita el fuero a los diputados. Y otra vez pudo. Fue un error, pero pudo. Apenas al día llega un activista que se llama Gerardo Fernández Noroña. Encara a un diputado y les echan la bala. Pero Kiko Vega trae un más debajo de la marca, que es el gobernador. Quiere que lleguen las empresas, Coca-Cola, Nestlé, todas esas empresas al mar, a Mexicali. Y chuparse el agua para tratarla y venderla a Estados Unidos. Y ya se enteraron los de México. Y dijeron, no va a pasar esa reforma. Entonces, de ahí, la última anécdota, les platico y voy cerrando. Los compañeros de Jolampa, están, tienen tomado el Congreso de Puebla. Ahí en la Cinco Oriente. Cinco Poniente.